¿Te peoré? Sí. Hola, princesa. No salgas mucho, hija. No salgas por gusto. Tengo un nivel de intensidad, pero tú no sabrás. Ya no voy a... ¡Basura! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Quiero que te largues! ¡Quiero que te largues! Mañana mismo sabes que el matrimonio se acabó. ¡Se acabó! Voy a ver mi novela. Quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales y la libertad de reunión en el territorio nacional. Nuevas reglas de convivencia. Distancia social de dos metros acá dentro de la casa también, ¿eh? ¿Aquí estoy bien, señora? Más linda estarías con la boca cerrada. ¿Sí? ¿Aquí estoy bien? Jacinta Pichimahuya. No, su referente del 80. ¡Monstruo! ¿Cómo está, señor Gapitero? ¿Qué tal? ¡Es acá la vuelta nomás, señor! ¡No pasa nada! ¡Tres toallas! ¡Tres toallas! Acá, 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 acá. ¿Qué estás haciendo? Matando a mi callo con la piedra. ¡Qué baño vomito! Hoy vamos a hacer unos deliciosos pastelitos marmoleados. ¡Ay! ¡Pero mi queque! ¡Mi queque! ¡Caramba! Hija, no quiero que te enteres por otras personas. Hemos tenido que disolver la empresa. Usted entiende cómo está la situación. Nosotros no podemos continuar pagándole, ¿no? Estoy preguntando qué significa esto. ¿Qué se acabó? ¡Ay, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, eh? Jugando al perrito. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué ha hecho el perrito ahora? ¿Se harinao? ¡Vete, malo! ¡Malo! ¡Harto! Estoy de las estadísticas, ¿ya? ¿Qué me hago yo sabiendo cuánta gente se ha contagiado o cuánta gente no? ¡No! ¡No se escucha, Marilita! ¡No! Pon el micro, pon el micro. Y es que se pudra todo. Si ya se pudrió el matrimonio, es que se pudra todo. Una puta madre. ¡Ay, bueno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven, ven! Te voy a dar un motivo, ¿ya? Te voy a dar un motivo para que me odes. A ver, dame una razón. Fito Carrillo me agarró en el baño y me chapó. Fito es gay. No sabía que era gay. Seguramente después de eso se volvió bien. Amame, cántame, búscame otra vez. Quiero tenerte conmigo. Y yo que nunca había buscado, me tocó el querer. Raúl con soledad.